O sea que los animales no distinguen los colores, solo blanco y negro. Entonces si él anda rojo, ellos lo miran como gris, tono gris. Si esto es negro, ellos lo miran negro. Y si es blanco, lo miran blanco. Pero los demás tonos de colores, todos lo miran como entre gris, lo miran como gris claro. ¿Y el gris, qué color lo mirarán? Gris. No, blanco. No, el gris. Pero si están chivos. Dicen que los huevos son ricos en ceviche. Ah, me preguntó ahí podía y no me lo dije yo. ¿Qué onda? No, yo le voy a decir al cabrón que yo voy a Guatemala y que lo probemos. ¿Cuándo? Ah, pero después de todo. Vamos, al final de rascadero le sirvió. Ah, pero vamos a hacer esto primero igual. Es que ella hubiera hecho antes o algo, creo que a la última hora. Al final de rascadero le sirvió este montón de palos. Y el licito los tiene. No, pero si no, díganle a alguien que no esté acionada, Pululo puede ir. ¿De qué, pues? Eso le dicen dónde. Ajá. A recoger una medicina de palomones. ¿Palomones? Cheles no, abanano. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tocaré la cara y a ver si no le gusta. Yo sí quisiera tocar el loco buque. Julio, vos qué bueno para toros. No, los buenos no dicen. No, no es paja eso que dijo poco. Depende cómo sea el toro o de bravo. pero si se mueve no se puede mover ella no puede dar la vuelta rapidito no logra a la vaca diferente es que tuvo que tan solo y pero si está chula este torito y está gordo por eso que los chivos salen bonito bueno todavía no han tenido ninguno pero al y bonito huevos de toro si dicen que normal ahora la vacuna no 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 corran que no por ustedes no tengan miedo ella le tiene miedo a ustedes el chiquito el negro ella es bonita porque es como como la de nueva zelanda si no es que venía parido pues este que está aquí en negrito era que venía parido el chivito pequeño que venía secrillo que venía ese crío y que se iba a morir este es el mero mero y está lindo y está bonita bien que chivito más y de casualidad alguna no le sobran digo pues si ya no la quiere me la puede regalar a mí y eso es lo que tiene la nariz a eso no es que la vamos a poner a usted para como le gusta dar aretes en la nariz a donde una de esas cosas amarillas a uno de esos le podemos poner ese amarillo y dicen que aún así mamá el desgraciado el mancito el pajarón a ver que te compra todo el gobernador pero me imagino que si el que los cuida el que riega el que el que el que va a comprar los que los compra hola mira bien que choca la muca hola aquí no porque lo podemos asustar y nada dejámoslo en paz pobrecito ahí vienen ahí vienen ahí vienen mire el recio como está de galano si va con todo por arriba si mancito para que vea a la vez y pregunta si el recio sigue siendo mancito y es más mancito ahora que antes si es mancito lo que quiere es amor compresión cariño y ternura yo quiero tal vez levanta la cabeza un gran cabezazo al este animal es un bien mire el recio sigue siendo bien el recio y es que maneja uno este desde que lo pueden atraer para la cama si desde entonces era así bien recio si bien digo bien mancito si esta lindo que buena mirada ven esta bien mancita mira ven a tocarla ven si te habla ven a tocarla también mancita hay varias paridas aquí ella ve y mire pues chulada no jodas no se ha crecido un montón y tiene casi un año va como en febrero creo que tiene que cosa amor cariño si está ahí está imagínese imagínese ese toro cuando esté ya formado como toro y sea así de manso y y cualquiera lo va a querer negociar bien ajá bien bonito pero si está lindo y si tiene papá ajá a vos que te gusta agarrar la papá ah hueso es si es hueso es lo de la mano pues es lo de los kibe el hombro ah mire de todas las vacas la que a mí me gusta es aquella que está allá mire aquella pinta ve que si yo fuera toro si yo fuera toro aquella vaca fuera mi novia si yo fuera toro aquella vaca fuera mi novia si a mí yo la vi me enamoré de esa vaca mamá esa roja esa esa quítate de si como quiero chola y yo me puse en prenda es que hasta la cara ya la vaca es bien bonita y yo le dije yo le dije la vaca también me encanta y yo para esto si mire ah esta esta rica ve camma vende mi la salita cual es la salita la chivita camma dígale que le vende la chota si fuera macho si pero hembra no mamá es un hembrito hija pero es que te queremos producción camma yo también la salita aquella que está allá si la pachadita si mire como la mire como la mi la salita ajá ah de la labra son si esta y la otra chiquitona ya la agarró el toron esa es india va y si tiene del toron un mistadito pero sale más al toron quizás sale más al toro aunque ella sea india cual es la otra que dejó la labra la careta ah esta si es la que le gusta la mayelia blanco con blanco con negro sí y cuánto vale eso cuando la dio esa vaca como como 1.200 mil mil porque está preñada quizás ya está preñada pero ya por lo menos anda como por 900 o más quizá porque el tipo de raza como mil 800 2000 se compró como 1800 parece cuando vino hay más pequeñón quizá ha crecido un poquito y más gordo hay toros que valen 10 mil dólares es cierto que ahora que así como jaripeo así es el diablo el que tiene miedo no le aguanta los 8 segundos yo me encasca todo pero este es el que le hace lo bravo se hace bravo pero aquel es más grande este es tapichón es más viejo no, este es el color es un monstruo da miedo y tiene cuernos ay hormiga desgraciada los tienen bien puestos va entonces ya está la caca va diámosle nadie quiere ensuciar la mano las bichas el miedo le tienen a la caca no yo ni póngamelo que se suben a eso tienen bien puestos pues claro pues que les apesta la vida o les gusta la adrenalina o les apesta la vida o lo hacen por el trabajo o por diversión o sea le gusta la adrenalina es que lo siento como un maltrato animal no porque jocelyn la caca vaca la caca vaca la jocelyn vamos a ver si viene a hablar de probarlo tío es amargo después si ya empiezan a sentir el sabor bótelo no lo bótelo no te la tragués o lo bótelo solo probarlo esa sardita ya va a parar y mira como tiene la obra huela es que no le da asco a nadie bien pero bien o sea si le da asco no asco asco no no como no porque es comer solo pero es que una bicha adhesiva lo normal es que diga ay no que asco así como que amiga no no o sea que no pareces que sos de cibar pues o sea aunque le tiene que aunque ella dice que no le da asco ajá o sea le tiene que dar asco me entiendo ajá o algo así pero nada la ventaja es que no sientes sabor ajá solo siente amargo ¿qué sabor se quiere probarlo? no lo he probado no tiene valor de probarlo ahorita dice en un periodo y amargo ¿cuál es sabor a Slip?